Hola, tenemos el 2019 ahí al lado. Quiero felicitaros en estas fechas y desearos a todos que tengáis un año venturoso de paz, de prosperidad y de salud. Lo deseo a todos los afiliados del Partido Popular, a los simpatizantes del Partido Popular y a todos los ciudadanos en general de Melilla. Desde el Partido Popular lo que queremos hacer durante el 2019 es acompañaros para que vuestras vidas vayan mejor, que todos mejoremos y que Melilla hagamos una ciudad cada vez más próspera, más igualitaria y más justa. ¡Feliz 2019 a todos! Desde el Partido Popular de Melilla, tu partido.